de la decencia. El debate de la decencia porque se habló de cómo tienen que ser los políticos, de cómo tienen que ser los presidentes del gobierno y de los políticos y los presidentes del gobierno que se merece un país decente y una ciudadanía decente. Pero también de cómo tienen que ser las políticas, porque también las políticas tienen que ser decentes. Y no es decente el presidente del gobierno que manda SMS cariñosos a un tesorero de su partido que tiene cuentas millonarias en un paraíso fiscal. No es decente un presidente del gobierno que hace viajes pagados por una red que trabaja para financiar ilegalmente su partido. No es decente un presidente del gobierno que se sienta en un despacho que ha sido reformado con dinero negro. No es decente un presidente del gobierno que ha aceptado financiación y donaciones ilegales durante muchos años para su partido. Pero si todo eso no es decente, que es evidente que no lo es, porque eso no lo hace la inmensa mayoría, la práctica totalidad de la ciudadanía, mucho menos decente es que cuando esos hechos se conocen, el presidente del gobierno no dimita inmediatamente.